Yo no sé ustedes qué suelen hacer cuando tienen ganas de despejar la cabeza, de tranquilizarse un poco, de alejarse. Y acá está para todos ustedes. Este es mi lugar. Cuando tengo ganas de recostarme, acá tengo todo este tronco, que a veces vengo con el mate y me quedo un rato solo, alejado de la ciudad. Yo creo que una de las cosas que más nos está enseñando toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial es que estamos perdiendo de vista a las cosas simples de la vida, los detalles pequeños como este, que yo ya lo hacía antes de que pase todo esto, pero hoy por hoy me reafirma mucho más la idea de que tenemos que estar más atentos a las cosas simples y no estar tan preocupados corriendo atrás del trabajo, corriendo atrás del dinero. Y yo les confieso que es algo que a mí me cuesta mucho manejar, pero creo que en este tiempo estoy aprendiendo. Dejen que las cosas fluyan naturalmente y no se preocupen por lo que va a pasar mañana, no se preocupen por lo que están atravesando hoy, porque si no van a tener doble problema, el que tienen y la preocupación. Pero lo más importante, no posterguen para mañana lo que tengan ganas de hacer hoy y no les crean a aquellos que dicen que ustedes no pueden o que les va a llevar demasiado tiempo o que no nacieron para eso, porque los únicos que van a definir su destino son ustedes mismos. Cuéntenme si en la ciudad donde ustedes viven tienen la posibilidad de ir a algún lugar como estos. Y si tienen y todavía no lo hicieron, se los recomiendo, porque sus pensamientos van a fluir de otra manera, no se van a arrepentir. Díganme cuáles son esas cosas que a ustedes los hacen sentir libres, desenchufados, despreocupados. Y si no te suscribiste a mi canal, te invito a que lo hagas, que me regales un dedito si te gustó, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos. Les mando un abrazo grande a todos, cuídense, los quiero mucho, sean felices, no tengan miedos, cuiden mucho a los suyos. Y me despido con esta bella imagen de espectadores que tengo aquí, que vinieron sin que yo los llame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!